Música Pues la verdad este taller estuvo super padre, es todo muy primaveral, les enseñé a hacer una canastita de flores con diferentes texturas y pues colores también, ¿no? de la temporada. No está nada complicado, es un poco laborioso, pero la verdad nos quedó muy bonito. Música Y al final pues le pusimos aquí un mensajito para, pues bueno, si lo querían regalar o si es para ellas, pues bueno, ahí este, pueden ponerle cualquier mensajito de amor. Música 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 Música